¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo M del Reversus Como siempre en Aver.io Y vamos a abrir una poción A ver 10 de moneda Trofeos Y tenemos la Nueva skin Desbloqueada Es hora de ponernos La carita troll Ah no ya está puesta Vale Ahora vamos a hacer Una misión Comete 50 bolitas 70 bolitas Este si no lo voy a hacer Que mal Bueno Estamos aquí Empezando a ver.io De nuevo Comete Ah 70 de estas chiquitas Yo pensé que de esas En estos que utilizan Estos potenciadores Me caen Malía ¿Por qué? ¿Por qué? Mira a ver Aquí tiene que comerse Las bolitas No De esas potenciadoras Eso es trampilla Que se buguea Que se buguea Que se buguea Se buguea Que se buguea Bugue, 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 bugue 30 30 de 70 que se bugea que ahí va a salir peor en el video que se bugea la cosa mira, mira, mira carnava carnava y si que me la trata de quitar o tratar de comerme por comerse la carnava ya cumplí el reto nada, bien pues si no ay, no, tramposo con su nueva carita troll cara troll, yete ay, oye, el gatito ay, menos mal que lo alcance a ver porque esto se bugea si no lo hubiera llegado a ver ya me hubiera comido ay, no, bebé pues vaya aquí dos ay, uy, de ayuda n, e, yete carnava carnava otra vez carnava hey, ustedes y ustedes que están haciendo aquí hey, ustedes ya lo voy a dejar carnava 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 vamos a soltar carnava carnava y no la vamos a volver a comer si sigamos comiendo así de burrido eso cuando no hay nada nadie que te haga subir la adrenalina adrenalina no sé si alcanzo a oír jeje ay, sí me aburrí no ese es más grande huela mira ese tigrazo carnava carnava aburrido pongámosle algo de acción a esto a ver, a ver aquí mira, mira estos mira estos chiquitos si están viendo alguien memes por ahí si, si, si si, si se fueron con él para que no los comiera yo que malos Cairo ahora sí se está poniendo más interesante hey, no quítate quítate que yo no quiero ser comido ¿qué? salvada y estamos en el puesto 4 puesto 4 puesto 3 este carita troll no, pero el tigre es más grande que yo sí déjame comer pero estoy atrapado ¡eh, no! ¡hala! mira el Cairo mira el Cairo mira el Cairo ¡huela! mira cuánta masa tengo estoy en el puesto 3 con razón come, cómetelos cómetelos a ellos no que me coman a mí cómetelos no corre, corre estamos en el puesto 4 5 quedamos en el puesto 3 pero ¿vieron cuánta? ese sí fue nuevo récord quedamos en el puesto 3 como N-E-Y-T puesto 3 número cara triste cara triste N-E-Y-T con cara troll de la suerte un chancho cara troll cara troll ahorita no ay no quítese jala wow quítese ya cara troll diablillo